Los detrados de la municipalidad las considero totalmente irresponsables. El mismo poder concedente al cual él asesora legalmente es el dueño de los servicios públicos lisa y llanamente de lo que es la distribución de la energía, el agua y la cloaca en la ciudad. De modo que, instando a la que la gente no pague la boleta del mes, está promoviendo que la cooperativa entonces sí, definitivamente, claudique en todas sus intenciones de poder cumplir con las obligaciones que nos cuesta mucho mes a mes cumplir y definitivamente, si la gente no paga, obviamente que vamos a tener serios problemas para el fin de mes de septiembre. Más allá de la apreciación de irresponsable a la cual considero, también sumo que el diálogo está constantemente abierto. El representante municipal, Norberto Yaguar, ha expresado que está de acuerdo con que la cooperativa debe de tener una adecuación económica, está de acuerdo con que lo que ha incrementado el sistema de facturación CAMESA, que nos ha generado más de un 1000% de aumento en el último año y medio, sumado al proceso inflacionario de más de un 40% el año pasado y lo que vamos de este año ya casi llegando al 20%, es inevitable saber que tenemos que tener una adecuación económica. Parrafa, aparte, tiene que ver lo que nosotros hicimos el 10 de enero. El 10 de enero, con antelación suficiente, pedimos para el año 2017 una programación prorrateada para que en un 30%, sumado a lo que era la caída del fondo de sustentabilidad, podamos oscilar en más de un 80% de aumento en el colorario de la boleta. Entonces, toda esta sumatoria de componentes, ni más ni menos, a nosotros nos hacen pensar de que es necesario que se profundice el diálogo y para ello necesitamos todas las partes. Ayer lo decía en esta mesa el Consejo Deliberante, en representación de su presidente, el doctor Daniel Boilios, como así también Norberto Yagua, representante municipal, el Consejo de Administración y la Sindicatura, todos coincidimos en que es necesario tener ya una sentencia definitiva en lo judicial respecto de que si es procedente o no la operatoria que aplicó la cooperativa en base a lo que es el aumento tarifario.